¡Aven las manos arriba a todos! ¡Aquí en una forma sola! ¡Demos, tremole, cariño! ¡Vamos a hacer una ola! ¡Eso! ¡Eba la campana! Se movió con una ola y le pone sentimiento porque ella no tiene ideas se le acaba el argumento en cambio en la barra mía reconozcame no ahora por ser la barra activa por ende la ganadora ¡Gracias!